Vamos a ver qué dice el zurrón de los cuentos. ¿Queréis hay un cuento en el que todo va bien? Sí, 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 sí. Bueno, pues esta historia está un poquito más lejos, más allá de nuestro pueblo, en una pequeña isla del Pacífico. Y en esa isla vivía una tortuga. Nadie sabía a ciencia cierta cómo se llamaba esa tortuga, sin embargo, todo el mundo la llamaba la tortuga Todo va bien. Y la tortuga cantaba así. Todo va bien, todo va bien, habiendo algo que comer. Todo va bien, todo va bien. Todo va bien, habiendo algo que comer. Haciendo la cuentoterapia hay que agradecérselo a Lorenzo Hernández Payares, psicólogo que se dio cuenta que en los cuentos había algo más, que el cuento era una herramienta para sanar. En la arena vivían los cangrejos violinistas. ¡Eh, eh, eh, tortuga! ¿Quieres escuchar nuestra composición? La tortuga decía, todo va bien, todo va bien. Nos ha ofrecido ese legado maravilloso, además de nuestros ancestros, de los cuentos clásicos, populares. Es una herramienta interpersonal y intrapersonal que servía para mí y servía para comunicarme con la gente, ¿no? Y sobre todo para conectar con esa parte mágico-simbólica que todos tenemos dentro, ¿no? Ay, que no era tuyo, guapito, que lo mueve con el huevo. ¿Y arriba, de quién es el huevo? Tuyo. Pero vamos a ver, el huevito me lo encontré yo en mi corral. ¿De quién es el pollito? De mí. ¿Por qué eran dos? Uy, los de Villarriba, Villarriba. ¿De quién es el pollito? ¡El pollito! 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 ¡Me lo voy a comer! ¡Pues medio! ¡Pues yo lo voy a echar a gorra! Y yo el camino de la cuantoterapia lo conocí buscando. Estaba buscando, trabajaba con chavales y con chavalas y les decía las cosas y se las podía decir, se las explicaba. Pero no me terminaba a mí de llenar. Entonces, bueno, y vi que había un curso en Murcia de cuentos y me fui con él una semana y allí conocí lo que es la cuantoterapia. Y ahí ya lo mordí, la probé y dije, madre mía, esto no sé dónde me va a llevar, pero yo quiero más. Y desde entonces pues nos metimos ahí en el camino, en el camino y un viaje, otro viaje, un cuento, otro cuento. Y aquí en esto nos hemos convertido. La cuantoterapia para mí son mapas, mapas que me ayudan a caminar, ¿no? Mapas que me ayudan a equilibrar lo que siento, lo que pienso y mi impulso, lo que me sale. Entonces los cuentos para mí son eso, son mapas que me ayudan, son guías. Y que tiene tanto que ver también con los sueños, con esos mensajes que muchas veces nos envían los sueños. Y que en cuanto, decía un día una compañera, que en cuanto pones los pies en la tierra parece que ese clic desaparece y vuela, ¿no? Pues el cuento te ofrece esa posibilidad de descenderlo más allá. Mañana por la mañana me voy a levantar y allí me voy a marchar. Al día siguiente el pollito salió pronto por la mañana. ¿Sabes a quién se encontró? A la zorra. Y la zorra le dice, ¡Ay pollito! ¿Dónde vas? Que te voy a comer. Y el pollito dijo, ¡No, no, no! Por favor, no, por favor, que pronto se ve rico y te ataré de gallinos. Se puede utilizar en las escuelas, en las casas, en las familias, en los trabajos, se puede utilizar en cualquier lugar. ¡Pues te lanzo tu saquillo de monedas de oro! Y entonces el bello pollito empezó. ¡Pío, pío, pío! ¡El color que es mío! ¡Pío, pío, pío! ¡El color que es mío! Y colorín colorado, este cuento... Se ha acabado. Y fuimos felices y comimos perdices.